Pero para yo voy a hacer una pregunta y de verdad objetiva. Algo que dijimos es información, no es opinión. Digo, yo me entero que él viaja a Esquel, que tiene casa y todo. Yo digo, che, viaja a Esquel. Es más, a la de la tarde sale. Hasta le digo el tipo de avión que sale y todo. No, no, no. Sal, se va a Esquel. ¿Dónde tiene casa? La cuarentena no está. Pero es necesario buchonear que Tinelli cumple 60 años. ¿Pero es necesario buchonear a mí? Sí, te acabo de decir, buchona vos. ¿Qué poco no se muestra en esta mesa? De verdad, bueno. Digo, lo sé. Llegó una semana. ¿Una semana? No, pero a ver, está en Wikipedia, lo ve cualquiera. ¿A ver qué tiene de malo que presentar? Estamos en democracia. No, no, me parece que es lo más grave. No hay confundir libertad con libertinaje. Es grave. A ver, es un comunicador. ¿Está bien que viaje a Esquel? No, no lo sé. Si todavía no han declarado... Pero estamos pidiendo que la gente se quede en la casa, Dián. ¿Están pidiendo que la gente se quede en la casa y que calles acá? Pero todavía no es la cuarentena. A ver, no es la cuarentena, tal vez. Elige irse porque prefieres a su casa. Bueno, chico, Marcelo, ¿estuviste bárbaro? No, no es estuviste bárbaro. Es cada uno elige qué hacer. A ver, acá me dicen... No, no es el de uno elige qué hacer, Guido. Porque si no... ¿Qué está pidiendo el gobierno? No, no, perdón. ¿Qué está pidiendo el gobierno? ¿Qué está pidiendo el gobierno? ¿Qué está pidiendo? ¿Por qué es que se va a ir? ¿Por qué es que se va a ir? Yo me voy a acusar a mí que dije que tiene 60. Pero me pareció una nota de color. ¿Por qué está mal? ¿Pero qué está pidiendo el gobierno? No es vacaciones. Claro. No se vayan. ¿O no? Repito, le estamos diciendo a la gente que se va a pinamar. A ver, me gustaría ir a la costa. La verdad me siento ya... Pero la gente que se va a pinamar también se va a asustar. Pregunto, no estoy segura de... Ah, sí sabía esta reacción. Esperemos para la noche. Pero a ver, es un buen debate. No hay que esperar el anuncio a las 5 de la tarde o a la hora que sea que el presidente hable. A las 12 de la noche. Me parece que hay que esperar. Acá lo que me dicen... ¿Y, Guido, vos estás hablando en serio? No, Guido, vos acabas de criticar a la gente que se está en los boques de Palermo y a que va al barrio. Y Marcelo Hugo puede hacer lo que se le canta porque Marcelo Hugo está tichar. Bueno, perdón, Débora. Te perdono. Jorge dijo que se va... Yo digo lo que dijo Jorge, que se va a Esquel en su avión privado. No, en su avión no. En un avión privado. Ah, bueno, en un avión privado. En un avión privado. En un avión privado. ¿Qué te dicen Esquel? Yo dije en un avión y no dije en su casa. ¿Puedo preguntar una cosa? No importa. Yo para explicarle lo que dice Débora. ¿Qué estamos recibiendo el mensaje de presidencia hace dos días? O yo escucho mal. Quiero que me aclaren. No es vacaciones. No salgan de su casa. No vayan a Pinamar. No vayan a Mar de las Pampas. No vayan a Montermoso. Montermoso. Muy de vuelta. A ver, la gente va en su auto también. Sería el avión. La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué no debería caberle a Tinelli las generales de la ley? Digo, si estamos criticando a toda la gente que hoy, porque mañana, supuestamente, la cuarentena obligatoria se está yendo a la costa, hoy, porque mañana ya no se puede, si Tinelli se va hoy, mañana ya no se puede, Tinelli tampoco debería ser. Eso se puede hacer. Lo que me parece que no corresponde es decirle sexagenario. Sinceramente. No, en serio. Eso es un detalle. Todavía no lo es. Es peor. Suena más fuerte sexagenario que decir que tiene sexagenario. Pero vuelvo a este debate. ¿Cuál es el avión de su G550? No, Jorge, pero se ha votado. Pero es buen avión. Decir el avión. Eso está bueno. Jorge, vuelvo a este debate y pasa. Viene con halcón Esquel. El gobierno te dice que te tenés que quedar en tu casa. Y Tinelli o mucha gente que va a Pinamar tiene la chance de elegir entre dos o tres casas, en qué casa se queda. En la que está. ¿Por qué está mal que elija a la Esquel si tiene la Esquel o el que tiene a Pinamar que elija a la Pinamar? Porque ojalá. Porque está acá y el virus está acá, querido. Pero ojalá. Porque si tenés tu casa, tu virus no discrimina, Rojo. Primero y principal. No, pare, pare. Están diciendo que lo intercepta. Pero escuchémonos. No, acaba de decir que lo intercepte la fuerza a él. No. No, no. ¿Quién dijo eso? Alguien atrás de... No, yo digo... No, no, no. No, no, no. No hay de derribos. No hay de derribos. Porque están diciendo... Sergio Berlí, pará. Bueno, porque yo... A ver, creo que no sabemos, chicos, si estamos infectados o no. Claro. A ver, si superemos, si no, estamos todos juntos. Ah, ¿vos sabés si estás o no? 36, 3 medio de la temperatura. A ver, por ahí en 15 días yo aparezco con fiebre. ¿Qué sé yo? No sabemos. A ver, yo no tengo un contacto con extranjeros ni nada. Ahí está ahora por mi cima, pero yo me voy a correr. No, digo, Tinelli, le llega a pasar a Enesquel. ¿Y qué va a hacer? Bueno, se va a atender a Enesquel. No, pero para mí las leyes... ¿Sabés qué pasa? Que si pensamos como pensamos... Justificamos todos, ¿entiendes? Así estamos, después no nos quejemos. Me vuelvo loca. ¿Con médico lo vio? No, porque el tema... Ah, yo he justificado al pastor Jiménez. No, yo no lo justifico. Vos creaste la información y es culpa tuya, caral. Porque debo reconocer algo. Cuando me entero, no analicé lo que analizan ustedes. Me quedé como una nota color. Tiene una casa en Enesquel, Sebastián, para alejarse, aire libre, todo. Claro, yo... Perdón, me pongo al lugar de la gente. Me estás tomando el pelo. Yo no me puedo ir a mi casita de Santa Teresita y vos te tenés que ir a Enesquel. ¿Y usted tiene una casa al lado de la pastora? Al lado de la Anita. De Anita. La Anita. Lo que me cuentan para... No, no, mentira. Te estoy hablando... Enténdeme, pongo al lugar de la gente. Pero fíjate lo que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, me manda la policía, no me dejan entrar. ¿Y por qué es que él puedo ir? Bueno, Susana está en cuarentena en su casa. No, no, se supone que no. ¿Se quiere ir a Punta del Este? No, no. Ah, ¿se quiere ir? Y no se va. Y no se va. A mí me dijeron que no se va. ¿Qué pasa? ¿Tiene coronita? A mí lo que me dicen para sumar la información de Rodrigo es que en la FLIA están trabajando, como acá, en grupos reducidos... No, te sumo lo que me dicen. En grupos reducidos, porque tienen otros programas de televisión... Eso son al aire, eso siguen al aire. A ver, no del Bailando, no del Bailando, pero sí en grupos reducidos que siguen trabajando. Sobre todo área, maquillaje, vestuario... Bailando, vos sabés que juntas 200 personas... No, ni hablar, Rodrigo, por eso. ¿Qué?